Todos sabemos que nuestro campeón favorito Ash Kepchum se fue del anime Y que un nuevo anime se estrenará el 14 de abril próximo Pero, ¿qué cesaba hasta la fecha de rumbo que va tomando la nueva serie? Buenas bandas, soy Acrobot y el día de hoy conocerás toda la nueva información que ha salido del nuevo anime de Pokémon Pero para tenerlo organizado vamos a dividirlo en 5 puntos Relación del anime con el pasado Personajes principales Personajes secundarios Opening y los primeros episodios Ahora sí, sin nada más agregar que comience el video No sé cómo decirles esto Pero hasta la fecha de subido este video No hay pruebas sólidas que indiquen que este nuevo anime tenga relación con la historia de Ash ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Y sí, estoy consciente de que la gorra de Ash y el broche que lleva Liko son iguales Sin embargo, este logo es de la liga Pokémon de Kanto Por lo que no pasa más que como un guiño nostálgico Yo si fuera ustedes andaría con pies de plomo y no esperaría regresos de personajes antiguos o del mismo Ash en la nueva serie A menos que salgan filtraciones que lo confirmen Aunque bueno, no nos mintamos, todos sabemos que Ash va a volver cuando el anime esté en caída Con esto ya explicado, pasemos al siguiente punto Ahora, hablando de los personajes principales Si vamos a empezar a hablar de ellos, tenemos que hablar de la protagonista Liko Lo que sabemos de ella hasta la fecha es que es la portadora de un misterioso collar Y por culpa de esto será perseguida por el equipo villano de turno Este collar fue entregado por su abuela, tal y como se ve en el trailer Y esto mismo le animará a ir a aventuras En su paso por la Academia de Kanto recibe su Pokémon inicial, Espliegatito Básicamente es el Pikachu de esta temporada Y según avances mostrados, ella busca encontrar a alguien especial No sabemos los detalles de esa persona, por lo que no es posible especular Ahora, pasando con el segundo principal, Roy Al parecer, este chico vive pacíficamente en una isla de la región de Kanto Y tiene como meta, cazar a los Pokémon legendarios Lastimosamente no sabemos más detalles de esta misteriosa Pokéball Además, su Pokémon principal es un Fuecoco al que le gusta comer y cantar O sea, básicamente este de aquí va a ser el alivio cómico de la generación Ahora toca hablar del tercer personaje principal El profesor Friat y su compañero el Capitán Pikachu Lo que conocemos es que es el líder de los voltajes ascendentes Posiblemente este nombre cambie con la traducción del español Este profesor se destaca en las baterías Pokémon Y viaja alrededor del mundo con su tripulación en un dirigible Sí, el Pokémon Friat batería es Pokémon, Pikachu batería es Pokémon Ya sabemos a dónde va esto ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y si especulamos un poco Podríamos decir que viajarán alrededor de todas las regiones A los Pokémon viajes Ah, sí, y del Capitán Pikachu Solamente sabemos que le dicen Cap Nada más, no hay mucha información Ahora pasemos al cuarto principal Al que considero cuarto principal Es el rival de turno O sea, Ametio y su Pokémon Zerulech Lastimosamente tampoco nos han dado mucha información de este Pero lo que les puedo decir Es que pertenece a una organización misteriosa Llamada Exploradores Así es Eko Y que junta a sus compañeros Sir y Konya Sir Konya Busca de encontrar a Liko y Roy Asumo que obviamente para robarle sus objetos O sea, el collar y la Pokémon misteriosa Y estos fueron todos los personajes principales explicados Ahora vamos a hablar de los secundarios Pero lastimosamente a la fecha de subir el video No tenemos mucha información de estos Iniciaremos con Oriya La mecánico de los voltajes ascendentes Con su Pokémon Metagross Molly La médico La enfermera Joy de turno Con su Chansey Murdock y su Rokroof Ambos son los cocineros del barco Y por último Ludlow Un pescador del barco volador O sea, no me pregunten Cómo pesquen un barco volador Y todos ellos son la tripulación Que estará a cargo de este Pikachu Como dije al inicio No tienen mucha información Pero de la que tenemos Si es de Gurumín Y se preguntarán ¿Quién diablos es Gurumín? Es esta botarga Esta cosa de Gurumín Lo que sabemos Es que es un streamer popular Que actúa siempre en su disfraz Y que Liko es muy fan de ella No sé si considera la principal o secundario Porque también tiene Ella es la que tiene al Quackley Su Pokémon principal es el patito Quackley Por lo que ahí estarían los tres iniciales Y ya No tenemos más info de los demás No hay nada más Con todo explicado Pasemos al siguiente punto Que sería el opening ¿Ustedes si querían ver a Roy? El chico que hace legendarios Teniendo protagonismo en este opening Pues lo siento Porque el primer opening Va a ser únicamente centrado en Liko La chica del collar Además Se sabe que va a aparecer El legendario Miraidon O sea que En el anime estamos en la versión púrpura Si me preguntaran ustedes ¿Qué hay de Damian? ¿Qué hay de Nemona? Pues no Lastimosamente No hay ningún rastro de ellos Pero Por un demonio Lo que faltaba Personalmente Espero que aparezcan temprano en la serie Y no hagan una aparición En un solo episodio Y ya O sea Como Marnie o Hoppe La temporada pasada Ahora sí Aquí termina todo Lo que sigue son spoilers Del primer episodio Sin determinar de irte por favor Alerta de spoilers También se filtró el primer episodio No se filtró en sí Pero tenemos detalles Ya que el primer episodio Será uno doble O sea Que este viernes 14 de abril Se transmitirá El capítulo 1 y 2 a la vez Según fuentes confiables El episodio 2 es muy bueno Y que también Aparecerá el Pokémon Paumi Pokémon característico de Nemona Se puede venir Nemona Pero como no sale en el opening Ahí lo tomo con pinzas Lastimosamente no todo es bueno Porque también las mismas filtraciones Sugieren que el episodio 3 Va a ser relleno Dímelo como Puta madre Bueno Cosa que ya no me gusta Es muy temprano para un relleno Y ya No tengo nada más que comentarles Porque ustedes ya saben Todo lo que tienen que saber Del nuevo anime Si la información te resultó útil Agradecería que te suscribieras Ya que así apoyas mucho El contenido del canal Un saludo especial A los colaboradores del canal Que siempre están apoyando Monetariamente a este Un abrazo a los miembros Pro Plus Se les aprecia un montón Y por último Pero no menos importante A Nicolás Mora El mecenas del canal Ahora sí Sin nada más que comentarles Me despido Adiós Chau ¿Me están diciendo Que el viernes va a salir Información? ¿Va a haber un especial Del nuevo anime el viernes? Bueno el video va a quedar obsoleto Pero vamos a tener Un video el viernes Ahora sí Sin nada más que decirles Adiós me voy Chau Hablamos